Hola chicos, ¿qué tal? Alco de aquí y en este nuevo video vamos a hablar de cuándo se lanza Axie Origin, ¿no? Porque, a ver, hemos recibido actualizaciones de novedades de cartas, que si la entrevista con un miembro del equipo de Sky Mavis, que si esta filtración por aquí, esta filtración por allá, pero esto también está haciendo que surja la duda en muchas personas de, ok, pero ¿cuándo se estrena o cuándo se lanza Axie Origin? Así que acompáñame en este video que te comparto la información que se ha hecho pública hasta ahora sobre el lanzamiento de Axie Origin. Bien, entonces acá tengo como recopilado las tres últimas veces en las que se ha mencionado este tema de la fecha de lanzamiento, y ahora, ¿por qué las últimas tres veces en las que ellos han mencionado este tema sobre la fecha de lanzamiento? Porque pues las últimas veces son los momentos en los cuales ya va quedando como más definida, más concretada esta idea, ¿no? A diferencia de que algo que dijeron hace tres, cuatro meses, ¿no? Bien, entonces en estas tres últimas veces que han mencionado la fecha de lanzamiento, tenemos por aquí, el post sobre el lanzamiento de Axie Origin, Axie Origin is coming, está viniendo, en fin, esto fue en febrero, el 11 de febrero específicamente, y por aquí mencionan básicamente que su objetivo es que el proceso de lanzamiento de este juego, tenerlo para el final del Q1 del 2022, o sea, el primer trimestre del 2022. Bien, entonces esto sería en el trimestre de enero, febrero, marzo, el final del Q1 sería marzo específicamente, finales de marzo, aunque no mencionaban un mes ni un día en particular, tampoco mencionaron un día específico cuando se iba a hacer el lanzamiento de Katana o Run Index, y tampoco mencionaron un día específico cuando se iba a hacer el lanzamiento de Run, ¿bien? Así que es habitual o es normal que no digan el 27 de marzo o el 27 de tal fecha vamos a lanzar este producto. Normalmente no es así, porque pues hay, como acá lo explican, ¿no? De que hay muchas partes, hay muchas partes móviles en este lanzamiento que puede causar algunos retrasos, ¿bien? Es algo un poco complejo, grande, no una estructura grande, entonces normalmente dan como periodos. En ese momento lo hablaban como finales de Q1 del 2022, finales del primer trimestre del 2022. Bien, luego tenemos una segunda fecha en la que ellos mencionaron este tema, tocaron este tema de la fecha de lanzamiento que fue el 19 de febrero, en la actualización del desarrollo de febrero, básicamente un reporte, un reporte del desarrollo. Bien, acá mencionaron también al principio de que el team de Origin, el equipo de Origin, está pusheando, está trabajando lo más duro posible para asegurar una experiencia increíble para todos y que están apuntando a lanzar un alfa de Origin para el final de marzo. Aquí ya no hablan de trimestre, de Q1, están hablando específicamente de marzo para el final de marzo. Está un poquito más específico al menos, ¿no? Aunque no nos mencionan un día en particular. Porque como ya comenté, eso no lo suelen hacer. Y bien, eso es en cuanto a las publicaciones que han hecho en axi.substack.com, que es algo así como un blog oficial que ellos tienen. Pero por otro lado también tenemos esta página en Twitter, que si bien es cierto no es la página oficial de Axie Infinity o de Sky Mavis, de hecho aquí lo dicen, dicen que esto es una cuenta operada por la comunidad y que no está corrida, no está llevada por Sky Mavis ni Axie Infinity. Bien, pero he visto que está seguido por, al menos miembros oficiales de Axie Infinity, ¿no? Está seguido por Gihos, está seguido por la cuenta oficial de Axie Infinity. Pequeña pausa de unos segundos, si te gusta este contenido, recuerda darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte próximos videos sobre Axie Infinity. Y si tienes alguna consulta o quieres hablar de juegos NFT, me puedes encontrar en mi grupo de Telegram que te dejaré en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y ahora sí, continuamos con el video. Bien, entonces esta cuenta de Twitter grande, operada por la comunidad, también el 5 de marzo publicó que Origin is coming, Origin está veniendo. Recordemos que muchas veces los miembros de la comunidad, como por ejemplo los de esta página o miembros de la comunidad en general, a veces tienen conversaciones por allí, por los grupos oficiales de Discord Axie Infinity, por donde corre la información, de repente por ahí uno pregunta a un miembro de la comunidad y de repente tienes suerte de que te responde alguien del equipo de Sky Mavis con alguna información, ¿no? Bueno, ellos dicen que Origin is coming también el 5 de marzo. Bien, entonces esa sería como la información disponible. Ahora vayamos a tratar de como deducir a partir de esta información, ¿no? Bien, estamos en marzo, abro acá el calendario. Ya sabemos que es para fines de marzo, según la información que se ha publicado hasta ahora. Así que bueno, podría ser entre esta semana del 20 para el 26 o del 27 al 31, ¿no? Considerando que desde la semana pasada, no recuerdo si el 1 o el 2 de marzo, empezaron a mostrar las cartas y en una semana, porque hasta ayer 8 de marzo ya lanzaron como la mitad de todas las cartas, pongamos que en una semana más, hasta el 15, 16, ya terminen de publicar todas las cartas. Luego de eso, podrían quedar unos días para publicarlo de buff y debuff o alguna información complementaria a las mecánicas que hay en el juego. Y podrían, yo creo, esto ya es como personalmente, porque les digo que ellos no mencionan un día específico, pero yo creo que entre la semana del 20 y 26 podrían estar lanzando Axie Origin. Pero si no, en todo caso, también podría ser en esta siguiente semana, ¿no? Solo que, bueno, yo como que me inclino un poco más por esta semana del 20 y 26. ¿Y tú por cuál de estas fechas crees que finalmente lancen Axie Origin? Déjame saber en los comentarios tu opinión. Y bueno chicos, eso es lo que les quería compartir en este video. Cualquier novedad, cualquier filtración extra que hagan sobre este tema lo dejaré en los comentarios si es que la hay. Así que, bueno, si les gustó este contenido, recuerden darle like a este video, suscribirse a este canal y activar la campanita para no perderse próximos contenidos. Y si tienen alguna duda o consulta o simplemente quieren hablar de juegos NFT y unirse a la comunidad, les dejo mi grupo de Telegram en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!